Y bueno, vamos a continuar con nuestra charla que sostenemos con la doctora Adriana Pedro Esteba, no sin antes recordarles que nos encontramos en el canal 071 del sistema de cable ICI. Nuestros teléfonos del estudio nuevamente, el 256300 y para mensajes el 515695540. Bueno doctora, continuamos. En el bloque anterior estábamos platicando un poquitín acerca de la clasificación, de lo que usted ve comúnmente y cuándo es cuando una paciente tiene que preocuparse y ocuparse para acudir con usted. Es decir, yo tengo a mi esposa, tengo a mi hija, tengo a mi hermana, tengo a mi mamá y de pronto una de ellas me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de dolor. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues el dolor es normal. ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo ya no es cíclico? Cuando ya no es cíclico, cuando el dolor es exagerado, cuando se irradia a otros lugares, el hombro, la espalda, decíamos. Eso es. Cuando puede ser hasta, que les duele hasta para recargarse, hasta para dormir. Eso es, perfecto. Una sensibilidad exagerada. Y también mencionamos acerca algo de si tuviera, por ejemplo, alguna secreción del pezón para preocuparse. La secreción del pezón también es un motivo frecuente de consulta. Decíamos, parte de la condición fibroquística, que es este aumento exagerado, hace que pueda haber exudados en esos conductos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, cuando estos conductos se quedan llenos de ese exudado, muchas veces a la presión del pezón puede salir alguna gotita de alguna secreción. Eso es. Por ejemplo, si la secreción es de tipo como leche, o sea, más que nada tendríamos que investigar asuntos hormonales del tipo de la prolactina, que es la hormona de la leche. Quizá está un poquito elevada y eso esté fabricando leche sin estar en la lactancia. Claro, claro. Sí, pero sí es motivo de que vayamos a investigar qué está pasando. A lo mejor cuando hay una gotita mínima no es necesario, pero con la leche sí hay que ir a investigar, porque probablemente no se trate de cáncer, pero sí de desórdenes hormonales que hay que componer. Hay que tomarlo en cuenta. Es un foquito amarillo que dice, tómame en cuenta. Así es. Si la secreción, por ejemplo, viene siendo de tipo verdoso, pues más que nada se va a tratar de una ectasia, es decir, de un estancamiento, de ese tipo de exudados. Pero, pues vale la pena que vaya, se toma una muestra, se manda a estudiar y si nos reportan ectasia, que es el estancamiento, pues no pasa más. Claro. ¿Qué podría a la larga provocar un ectasia? Quizá que si llega alguna bacteria, encuentre como un medio de cultivo y empezar con una mastitis, ¿no? Se puede infectar. Incipiente por allí, pero nada más. Y por último, si la secreción es de tipo sanguinolento, ahí sí lo que yo le digo a mis pacientes, no te exprimas hasta que se te acabe. O sea, mejor déjalas así, ve al consultorio y allí tomamos una muestra y lo mandamos a estudiar. Entonces, ese sí es un foco rojo, el hecho de ver que haya sangrita ahí mezclada con la secreción, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que no es lo mismo que yo me esté, aprieta y aprieta y aprieta y hasta el último salga una gotita de sangre, que a lo mejor ya me lastimé. Quizás es por lastimadora, ¿no? Que simplemente yo esté manchando rojismo. Claro, claro. Oiga, qué interesante. Eso sí nos tiene que preocupar, entonces, la secreción con algunas características como las que ya mencionaste. Y por ejemplo, las tumoraciones también, es decir, que se toquen algo, ¿verdad? Para acudir a ver. Por supuesto. De hecho, allí sí. Una mujer que se revisa, que se autoexplora, que más adelante hablaremos de eso, ¿sí? Conoce su mamá. Entonces, puede saber en qué momento algo está que no estaba el mes pasado, ¿sí? Eso es lo que yo les digo. Cuando toquen un tumorcito, una zona más dura que el resto de la mamá, es motivo de acudir a consulta. Y allí sí, aunque tengas 12 años, ¿no? O sea, de los 12 en adelante. Si tocas un tumor, pues ve, porque seguramente para las de 12 años será algo benigno, pero para las de 80, pues no. Entonces, tumor que se toque, pues yo diría que sí es motivo de consulta. Y de hecho es la tercera causa de consulta, ¿no? Híjole, pues qué interesante, ¿verdad? Para que el teleauditorio y las mujeres que nos están observando, pues sepan en qué momento acudir con los especialistas, los médicos encargados de la mamá, que saben sobre esto y nos van a orientar, pues hacia dónde podemos ir la directriz. Porque no es lo mismo el dolor cíclico, el que ocurre antes de la regla en la mamá, que el dolor que ocurre todos los días y que incapacita. Y también no es lo mismo la secreción, como mencionaste, láctea, como leche, a una secreción que pinte con sangre. Y tampoco sería lo mismo una tumoración en una niña de 12, 13 años, que pensaríamos, por la edad que sea benigna, en una cuestión de 80 años, que ya ahí como que sospecharíamos algo, ¿no? Entonces, a las abuelas, a las mamás, pues también tomarles en cuenta. Ahora, porque de pronto me he topado en la consulta, nos han preguntado que si todavía me puede dar cáncer a los 70. Sí. Yo creo que sí. Frecuentemente es eso así de que, ¿verdad que yo ya no me tengo que hacer nada? Esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, y de eso que dices, ¿por qué no? Claro que te tienes que hacer. O sea, si bien la estadística de cáncer baja mucho, no quiere decir que no te vaya a dar. Sí, que estés exento, ¿no? Exactamente. Entonces, baja la estadística, pero no hay un cero. Eso es. Bien. Y tomando en cuenta esto, doctora, vamos, entiendo que ya mi familiar, mi hermana, mi prima, mi hija, me dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema. Acudimos con usted, porque en un momento dado sabemos que usted es la especialista en esto. ¿Qué es lo que hace, doctora? ¿Cuál sería, digamos, por decirlo así, la forma de protocolizar a estos pacientes? Entonces, que llegaran con el, primero con, mencionabas por el porcentaje, con el dolor, que llegaran con la condición fibroquística, que llegaran con tumoraciones. ¿Cuál sería en estas situaciones lo que usted hace? Lo primero que nada, pues, es la historia clínica. Y la historia clínica para conocer los factores de riesgo. Eso es. La parte genética, la parte de exposición a estrógenos, a qué edad empezó a arreglar, ¿sí? Cómo son sus ciclos, ha tenido hijos, a qué edad tuvo el primer hijo, dio pecho, no dio pecho. ¿Ayuda bastante eso de dar pecho, doctora? Por supuesto que ayuda mucho. Digámoslo coloquialmente, es como un desgaste de la mama y va a ser un factor de protección. No quiere decir que si yo di pecho, ya estoy exenta de cáncer, pero disminuye esa cantidad de tejido. Que desde las mastografías, igual vemos muchas veces la paciente que dio lactancia, o sea, mastografías con una involución mucho más rápida que las pacientes que no dieron lactancia. Pues es importante porque la gente, bueno, los jóvenes de hoy, pues muchas veces no quieren lactar porque dicen que pues tienen cosas que hacer, están más ocupados, prefieren la leche que ya viene preparada, el biberón para el recién nacido. Y yo creo que esto podemos, así como hacer un paréntesis, hay que lactar. Porque la lactancia, además de que es un beneficio para el nene, pues también es un protector. Es un factor de protección. Es un factor de protección. Excelente. Y entonces empezaré con la historia clínica. Y por ejemplo, ahí en esta historia clínica mencionabas también la cuestión de la herencia. La herencia es aparte directa de la mamá, ¿también del papá, doctora? Digamos, es familiares de primer grado, sobre todo, que es madre, hermanas, hijos. Ah, ok. Y familiares de segundo grado, como los primos hermanos, los tíos hermanos de los padres o los abuelos. Pero mientras más lejano es el familiar, se necesita así como dos familiares de segundo grado. Sí, más peso, más peso, más peso. Así es, o un familiar de primer grado, ¿no? O sea, como para saber herencia. Eso es. Y después, ¿qué más sigue? Ok. Ahora vamos a la parte en la de sobrepeso. Y es mucho hincapié en esa parte. Fijarme en la complexión de mi paciente. Desde que la ves, entras y ves que tiene muchísimo sobrepeso, pues dices, tiene una sobreexposición a estrógenos. Y pues, ¿qué tengo que estarle poniendo atención? A la mama y al endometro. ¿No? Sí. Exactamente. Sí, siempre, ¿verdad? Sí, siempre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso. Ahora viene la parte de la exploración clínica, que ya hice mi historia clínica, tengo mis factores de riesgo, exploración clínica. Y ahora sí voy a buscar, tiene presencia de ganglios, las mamas son simétricas, tiene coloraciones, la piel diferente, este, hay retracción de esa piel y el tumor. Tiene o no tiene la presencia de tumor. Eso es. Y habrá, digamos, por decirlo así, alguna situación de predominancia en el seno, en donde aparezcan más los tumores de una zona que en otra? Digamos que por anatomía. O sea, nuestra mama, la mayor cantidad de tejido la tiene distribuida en el cuadrante superior externo. Es decir, si dividimos la mama en cuatro, la parte que está rumbo a la axila, ¿sí? Eso es. Esa, porque hay más tejido, pues tiene que ser el lugar en donde más se pueden asentar los tumores. Y quizás ahí pudiéramos hacerle así como que decir que ahí tendríamos que explorar un poquito más específicamente hablando, ¿verdad? Podríamos poner allí un poquito más de atención, pero más que nada la exploración tiene que ser sistemática. Eso es. O sea, tener una rutina de exploración en la que vamos primero en los ganglios. De hecho, yo a mis pacientes les digo uno, dos la axila, tres la mama. Y en la mama, divídela en cuartos. Y no importa si es de arriba para abajo o en horizontal, pero cuarto por cuarto tienes que revisarla toda. Pero eso también lo tenemos que hacer los médicos también. Al estar explorando la mama, revisar toda la mama. Si la paciente dice allí me duele, pues ponerle más énfasis a la zona que está diciendo de dolor. Exactamente. Entonces yo me imagino que aquí ya cada médico tendrá que ver la cuestión de la sistematización de estos estudios. Ahora, cuando usted ya detecta, por ejemplo, se me ocurre que la paciente tiene una condición fibroquística. Vamos, ¿existirá alguna cuestión que tenga que agregarle usted a parte de la estudia clínica, a parte de la exploración? ¿Qué más sigue, doctor? Estudios de imagen. Por ejemplo, si yo estoy detectando la presencia de un tumorcito, o sea, regreso tantito a la clínica. Si mi tumor se mueve, es liso, se mueve, lo puedo jugar entre mis dedos, esas son características de benigno. Ah, qué bueno. Y todavía sí, todavía le agregamos dolor porque normalmente los quistes duelen. Entonces, se mueve, le duele, lo juego, regular, es característica de benigno. Pero, por ejemplo, aquí vienen los estudios de imagen. Nosotros para abordar un nódulo tenemos la triple método, digámoslo así. Primero, la clínica, el estudio de imagen y la citología. Entonces, en la clínica ya vimos cómo se siente. Eso es. En el estudio de imagen, dependiendo de la edad de la paciente, para pacientes jóvenes, un ultrasonido. Para pacientes de 40 o más, mastografía complementada con ultrasonido. Ah, excelente. Yo creo que aquí también hay unas confusiones porque mucha gente dice, ya me hice mi ultrasonido y ya no me hago la mastografía. Sobre todo a la gente grande. O me hicieron mi mastografía y ya para qué me hago el ultrasonido. Siempre hay que complementar. Y creo que esto sería interesante que lo ahondáramos un poquito más. Vamos a un cuarto comercial. No la voy a cambiar. Está muy interesante. Llame a su mamá, llame a la hermana, jale a la vecina, para que observe y vea, obviamente, lo que estamos platicando. Muy amables. No la voy a cambiar.